¡Manuel de Flaco Ibañez! ¡Ay, Maquito, qué chingón! ¡Qué chingón, cabrón, todo esto! No, muy agradecido, Jordi, muy agradecido. Tenía muchas ganas de venirte a ver. No, yo también, ¿sabes qué? Que desde hace mucho tiempo es... Tienes una carrera bien padre, ahorita lo vamos a platicar. Mucha gente conoce mucho de la carrera, otros no conocen todo lo que ha pasado. Se quedan nada más en... Ay, no, bueno, es que Jorge, si es que la película tal, es que tal, da telenovela, pero... No, a ver, espérame, todo lo que hay atrás, ¿no? Entonces, vamos a platicar de todo eso, de toda la gente que conoces, con la que has trabajado. ¿Que eras muy amigo de José José? Pues muy, muy amigo, así que digas. No, era en Los Reventones, cuando él trabajaba en El Patio, hace muchísimos años, estaba casado con los nombres soy pésimo. No te preocupes. La primera que se casó, Quique Herrera Calles. Trabajamos Héctor Suárez, Quique Herrera Calles, que fue la primera obra comercial que yo hice, porque yo venía de teatro universitario. Héctor tenía un carácter muy especial. Héctor Suárez. Sí. Entonces, me decía el productor, tú habla con él, ¿no? Porque le tenían miedo, güey. Ah, Héctor Suárez. Yo también le tendría miedo. Por supuesto, ¿no? Y además, te estoy hablando de hace, ¿qué? 40 años, ¿no? Más, ¿no? Y esto... Y entonces yo lo empecé a cotorrear y todo, y entonces, ya a veces ya dijo, no, que venga ese chamaco a dirigir, porque se están metiendo los clientes y todo. Fue el primero que me dio la oportunidad de trabajar en teatro comercial. ¿Naciste en Acatlán de Pérez, en Oaxaca? Pérez Figueroa. Pérez Figueroa. Pero fíjate qué raro, la gente no sabe. El general de... No sé cómo se llama, Pérez Figueroa. Era poblano, güey. Entonces, cuando en la batalla del 5 de mayo, los franceses pasaron hasta casa del demonio, y este hombre, este general, tiró tres balazos y lo hicieron héroes, güey. O sea, entonces... ¿Por eso le pusieron al pueblo? Sí, y de pronto está colinda con Puebla, ¿no? Unos dicen que es de Puebla, pero en realidad es de Oaxaca. Y entonces hicieron un busto con unas patillas aquí así, y dicen, no son las patillas, eran los huevos que se les hubieron a sacar cuando pasaron los franceses. Sí, soy de allá, pero en realidad, en realidad a mí me trae... Yo no vivía ahí, me trajo mi mamá muy pequeña, tuvo diferencias con mi papá, yo a mi papá... ¿Tus papás se divorciaron? Pues yo creo que ni estaban casados. Ok. En ese tiempo era... Y mi padre, Emilio Ibáñez, era jornalero, y mi abuelo era ingeniero de un... de un trapiche, de un ingenio, pues, ¿no? Y yo creo que se la robó, no estoy seguro. ¿Que se robó a tu mamá? Yo creo que sí, ¿no? Porque nunca se hablaba de ese tema en la casa. Entonces mi mamá se separa de él, ya con... Éramos dos hermanas, una que se murió, que yo no conocí, que fue antes que yo, Emilia. ¿Ya en el parto? ¿Sabes en el parto? No, fíjate que no, se murió de meningitis, y mi mamá me lo contaba, y yo recurro a ese recuerdo, cuando tengo escenas dramáticas, y tengo que llorar, porque me cuesta mucho trabajo llorar, no tengo esa capacidad, y me recuerdo como me contaba cómo se le murió en el tren, cabrón, ¿no? A un juegue. Entonces, en el tren se le murió. ¿Meningitis, recuérdame nada más, es cuando uno tiene mucha fiebre, o me estoy confundiendo? Pues, mira, la verdad de las cosas, si quieres hacer una entrevista de meningitis, háblale un doctor. Porque aquí no... No, no, fíjate que es algo del cerebro, más no sé cuáles son los resultados, ¿no? Pues la muerte fue, ¿no? ¿En un tren? Sí, en un tren, viniendo a atender la capa, porque un día fui después a Catlán de Pérez Figueroa, y, pues, es un pueblito muy chico. Pero estoy muy orgulloso de haber nacido ahí. Es decir, me decían cuando fui, me hablaron para hacer un show, entonces no les cobré nada y fui. ¡Qué padre! Y, este... Y... De pronto, hice una reflexión, dije, pues, soy el niño más cargado de este pueblo. Porque todo el mundo me decía, no, yo te cargué cuando eras... Y tu mamá... Yo le dije, cargado de lana. No, no, no. Si le he ido viendo a flaco, pero no tienes tantas películas. Aparentemente, todo el mundo me había cargado, güey, ¿no? Y, este... Espero que no haya sido al revés, que tú cargaste a todo el mundo en el pueblo. No, y entonces me dieron un recorrido y todo esto. Pero, de hecho, pues, vino mi mamá con tres hijos, ¿no? Y entonces tenía una tía, mi tía Toña, y su esposo, mi tío Domingo. Pero, a falta de padre, le empecé a decir papá a Domingo. ¿Papá Domingo? Mi papá Domingo y mi mamá Toña. Y mi mamá pura, que era la biología. ¿Vivían los tres? Vivíamos los tres con ellos dos, porque ellos no pudieron tener hijos. Entonces, a mí, por ser el único hombre, como que me adoptaron con más cariño, más atención y todo. Esto no quiere decir que a mis hermanas no las atendieran, pero yo era el consentido. Oye, pero, ¿y esto es en la Ciudad de México? Eso es. Llego a... Llega mi mamá y mis hermanas y yo a vivir en La Guerrero. ¿En una colonia Guerrero? Sí, en Arista 23. Todavía me acuerdo, un patio con baldosas verdes y blancas, como ajedrez. Y este... ¿Nunca regresaste? Sí, pero yo la veía tan grande, tan grande, y de pronto, al pasar de los años, un día le dije a mi mujer, quiero, quiero ver lo que me imaginaba yo, de esta inmensidad de patio y todo. y llegué y no era tan grande, ¿no? Era muy diferente a como me le imaginaba, pero yo tengo alguna cualidad o no sé cómo se pueda decir, pero yo antes de dormir cierro los ojos, Jordi, y empiezo a ver imágenes de lugares que no conozco, pero muy claras, castillos, pero castillos medievales, castillos europeos, veo casas, veo, pero con una claridad, que un día debería de ir a... ¡Wow! Entonces yo digo, son vidas pasadas, ¿no? Y de una persona rica, porque de veras entro y recorro castillos, cosas que nunca he visto, entonces es muy raro. ¡Wow! Bueno.